Gracias por venirme a visitar. Estamos en el Centro de Investigación, estudios y profesores de Politécnico. En el CEMESTAB se organiza en departamentos, incluido un conjunto de disciplinas. En particular estamos en el área de tecnología y dentro del subgrupo de tecnología nos encontramos en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. El Departamento de Ingeniería Eléctrica es un ente también relativamente grande. Somos del orden de más de 50 investigadores y una ampliada de estudiantes, tanto de maestría como de doctorado, para poder mejor organizarnos y poder cultivar con el rigor científico necesario y poder ayudar a los jóvenes a su preparación, nos organizamos en secciones. Y nosotros nos encontramos en la sección de comunicaciones. O sea, cultivamos todo aquello que esté relacionado con los sistemas de telecomunicaciones. esperemos que podamos convencerlos de que será una buena inversión para ustedes emplear esfuerzo y tiempo para que junto con nosotros cultivemos las telecomunicaciones. Entonces, mi presentación va a estar, o mi intervención, mejor dicho, voy a hacer una pequeña presentación de la sección de comunicaciones y qué pueden esperar de nosotros. Después va a haber una participación de un investigador de la sección, qué cosas están haciendo para que, en su laboratorio, para que en particular puedan tener una imagen, aunque sea parcial, de qué cosas pueden encontrar en el laboratorio. O en la sección, mejor dicho, y en particular en su laboratorio. Después va a expresar o transmitir la experiencia a un estudiante actual, de su experiencia como tal, como estudiante de la sección. Después va a haber una pequeña presentación de laboratorios. En particular, yo y el colegio que me estuvo apoyando, estamos en el laboratorio de radiocomunicación, donde cultivamos todo relacionado con sistemas de comunicación. En la presentación, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganla. Va a ser enfocada, más que nada, hacia lo que pueden esperar de la sección. Pero si en algún momento surge alguna pregunta o inquietud técnica, por favor, háganmela saber. Habré todo lo posible por contestar su inquietud. Bien. Entonces, nosotros estamos en la sección de comunicaciones, como lo que sucede en cualquier departamento, en cualquier sección del SINVESTAD, solamente apoyamos a los jóvenes para su preparación a nivel de maestría o doctorado. Aquí no damos licenciaturas, mucho menos preparación de técnicos, solamente maestrías y doctorado. Entonces, nosotros estamos en la sección de comunicaciones y todo lo que voy a comentarles a ustedes está relacionado con estudios de maestría y doctorado. Un estudiante que entre a la maestría tiene la opción, si resulta ser un brillante estudiante, a brincar directamente después del primer año a estudios de doctorado. No es indispensable detenernos a terminar por completo los estudios de maestría para pasar al doctorado. Para eso necesitan haber terminado todos los cursos y haber hecho un excelente papel. ¿Qué se llama excelente papel? Que tengan cuando menos un promedio mínimo de 9. La calificación mínima de aprobación aquí en el SINVESTAD, como regla general, no solamente la sección, es de 7. Bien, como ven es el, este, el, no sé si alcancen a leer alguno a ustedes. Sí, sí. Los que tenemos más a la vista, a veces nos cuesta trabajo. Bien, entonces, ¿qué podemos estudiar aquí? o ¿en qué podrían especializarse o aprender o hacer su tesis eventualmente? Por ejemplo, podemos trabajar prácticamente todo lo relacionado con los sistemas de comunicaciones por fibras ópticas. Estos sistemas de comunicaciones ópticas son los únicos, hasta la actualidad, los únicos que tienen la perspectiva que por una sola fibra óptica podamos transmitir miles de gigabits por segundo. Son los únicos sistemas que nos permiten entender el por qué podemos tener un grande volumen de información que va entre centrales de comunicación. Ustedes echen algunos números. Por ejemplo, si en cada casa tenemos acceso a internet de regular velocidad, digamos, 10 megabits por segundo y estamos en una región pequeñita, una unidad pequeñita de mil departamentos, ¿cuál es la velocidad de datos que sale de esa unidad? Ahora, la Ciudad de México o una colonia está hecha de un conjunto de esas unidades. ¿Cuál es el volumen? Entonces, entre centrales telefónicas puede haber un tráfico de decenas o cientos de miles de gigabits por segundo. Son los únicos sistemas de comunicaciones por fibra óptica que soportan esas velocidades. Entonces, podremos aprender todas las técnicas que están relacionadas a mí. ¿Cómo transmitirlo por protocolo de internet? ¿Cómo cada vez se están haciendo más compatibles o se interactúan sensores que miden n fenómenos de la naturaleza o algún variable con los sistemas de telecomunicación, en particular con los sistemas de radiocomunicación para enviar esa información en cualquier lado? Entonces, podemos estudiar redes de sensores. La gran mayoría de los nuevos sistemas que se están desarrollando es hacia la movilidad en cualquier lugar, en cualquier momento y acceso a internet. Por lo tanto, aquí se puede estudiar toda la tecnología que está alrededor de la internet móvil. sus parientes son sistemas móviles de telecomunicación. Los sistemas de internet móviles son una pequeña parte de los sistemas de telecomunicación. Necesitamos trabajar todo un conjunto de procesamiento de las señales para poderla adaptar al equipo terminal como adaptarla al medio de transmisión para que se pueda transmitir con el menor errores posibles, con la menor interferencia. Por lo tanto, nosotros podemos estar estudiando procesamiento digital de señales. La gran mayoría de los sistemas móviles son sistemas de radiocomunicación. En estos sistemas de radiocomunicación tienen algunas características particulares por el medio de transmisión, que es el espacio. Son los únicos sistemas que nos permiten la comunicación móvil a grandes distancias cuando tenemos muchos usuarios. Pero necesitamos un acoplador que nos permita la conexión entre el equipo terminal y el medio de transmisión. Y estas son las antenas, las antenas transmisoras y las antenas receptoras. Para que estas antenas funcionen adecuadamente a la señal que tenemos que transmitir, le tenemos que hacer un pequeño procesamiento. Este procesamiento es la modulación para que puedan funcionar bien las antenas. Entonces necesitamos todo un bagaje de conocimientos tanto de electrónica, de radiofrecuencia, como de antenas, como de propagación. Y, por lo tanto, podemos trabajar cuestiones de ingeniería de radiofrecuencia, microondas y ondas, todo lo asociado con las señales de alta frecuencia y a las señales que llevan información que se han introducido a una postadora, cómo se radian, cómo se capan y cómo se propagan en el espacio. Todos estos aspectos los podemos estudiar aquí en la sección, en particular, escuchen que haga un pequeño comercial en el grupo que nosotros trabajamos, el grupo de radiocomunicación. Tengamos en cuenta que todos los sistemas de radiocomunicación, ya sea vía satélite, celular, las tabletas, radiodifusión, todos son sistemas de radiocomunicación y todos emplean antenas antemoladiales, porque todos necesitan un acoplamiento, para decirlo con otras palabras, un transductor, que nos transforme energía eléctrica en energía electromagnética. Y al contrario, dependiendo si estamos viendo la antena como una antena transmisora, como una antena receptor. Bien. Muy bien. Pero nosotros necesitamos también dimensionar los sistemas de comunicación. Puede ser tan sencillo como un enlace punto a punto o toda una red de comunicaciones en un edificio, en una colonia, en una ciudad, o todo el país. Entonces, dimensionamiento de sistemas de comunicación. Y dentro de esto hay un apartado de los sistemas de comunicaciones que operan en condiciones un tanto adversas, que son los sistemas de comunicaciones móviles. Ahora solicitamos cierta énfasis. Por dos razones. Una, porque son los sistemas de comunicaciones que operan en condiciones más adversas. Y la otra, es de lo que ahorita más se está desarrollando. Entonces, estamos con la actualidad tanto tecnológica y científica que se desarrolla a nivel mundial. también vemos aspectos de cómo diseñar tanto receptores como transmisores para sistemas telefónicos, sistemas de satélites, en fin. Y le damos énfasis a las cuestiones de la recepción, porque la recepción determina muchos parámetros de los sistemas de comunicación. Por ejemplo, la sensibilidad, el alcance, la robustez, oscilaciones, interferencias. También, existen todo un gran conjunto de sistemas de radiocomunicación operando, fijos, móviles, via satélites, celulares, redes locales, inodámicas, entre otras. Ellas van a interactuar, estos sistemas, entre sí, creando interferencias, saturando el espectro eléctrico, generando fenómenos no lineales. Toda esta área del conocimiento de los sistemas radioelectrónicos se denomina compatibilidad electrónica. ¿Cómo podemos hacer que un conjunto de sistemas de comunicaciones operen simultáneamente, así que uno u otro se interfiera o la unidad de interferencia en un sobrepaso, ¿cierto? Y bueno, también esos estudios los hacemos. Si algunos de esos temas ustedes están interesados, dejen hacer el último comercial, el segundo comercial, sin duda, aquí la sección puede ser un excelente lugar para cultivar esas áreas. Estos conjuntos de subdisciplinas que trabajamos en la sección de comunicaciones lo hacemos por medio de grupos de investigación. Un profesor no puede abarcar todas las áreas con la profundidad necesaria para poder estar en la vanguardia. Entonces, nos organizamos por laboratorios o grupos de investigación. por ejemplo, tenemos el grupo de comunicaciones digitales, donde se ve todo lo relacionado con el cruzamiento digital de señales, de cómo procesar las señales para que sean los más robustos ante los señales interferentes, ante desvanecimientos, ante ruido. también, ahí se ve cómo procesar las señales para que ocupe esta señal el menor ancho de banda posible, entre otros aspectos. Tenemos otro grupo que es de las comunicaciones móviles, ahí se ve la telefonía celular, el protocolo sobre internet, internet móvil, dimensionamiento del tráfico que hay entre sistemas de comunicaciones. Aquí el tráfico se le llama teletráfico, pero a fin de cuentas cada mensaje que queríamos transmitir es una especie de un paquete o de información que tiene que organizarse con otros paquetes para que no haya colisiones. todas esas cuestiones las trabajamos. En el grupo de radiocomunicaciones trabajamos todo lo respecto a la parte de radiofrecuencia de cualquier sistema de radiocomunicación. Y les repito, puede ser desarrollo de antenas, puede ser desarrollo de receptores, transmisores, cuestiones de preparación, cuestiones de oscilación de diferentes, de ruido. Y tenemos otro grupo que está asociado con los redes de comunicaciones y las redes de computadoras. También se ve los protocolos IP, internet, móvil y otros aspectos que pueden tener con la comunicación entre computadoras. prácticamente se puede decir que se está perdiendo la frontera entre redes de computadoras y redes de telecomunicación porque cualquier teléfono que tenemos de los que se llaman internet, las tabletas también son las que tienen computadoras. este grupo con el grupo de telefonía móvil interactuó de forma muy intensa. bueno, también podemos mencionar que hemos tenido todo un conjunto de compañeros que nos han procedido a ustedes que han terminado con éxito sus estudios de maestría y doctorado y que se han incorporado a la vida profesional. Cuando se incorporan en la vida profesional pueden seguir dos vertientes muy marcadas. A veces hay el salto de una a otra. Se van a la industria o se van a la vida a canadero. La gran mayoría de nuestros egresados trabajan en la industria de telecomunicaciones como directivos gracias a a sus esfuerzos y un poco a la vida que nosotros tenemos para facilitarles o apoyarlos en su formación. En la parte académica son colegas de uno que ya están también colaborando a la formación de otros colegas que vienen atrás. también hay otro aspecto que nos gustaría resaltar. Algunas veces los estudiantes que terminan la maestría siguen queriendo en YouTube de hacer su doctorado pero quieren conocer otras alternativas otras opciones de cómo hacer ciencia no solamente quedarse con la experiencia de ciencia Algunos emigran a otros temporalmente a otros países a hacer los estudios de doctorado Eso no quiere decir que no puedan hacer los estudios de doctorado aquí y este pero aquí el objetivo es de que mostrar de que nuestros egresados pueden competir con cualquier otro estudiante de cualquier otra parte del mundo en cualquier otra universidad la gran mayoría o todos nuestros estudiantes que han ido a hacer estudios de doctorado en otros países en Europa o en Estados Unidos en Asia han terminado con éxito sus estudios de doctorado Esto nos puede dar una idea de que la formación que reciben les dio los elementos necesarios para con cualquier condiciones similares ¿Cuál es el objetivo de la sección en el grupo que está bueno primero la sección fue creada por el año 66 o 65 y tiene dos objetivos fundamentales la sección nosotros decimos que tenemos un objetivo fundamental el objetivo fundamental es poder ayudar contribuir a la formación de especialistas en telecomunicaciones pero para poderlos apoyar poder transmitir conocimientos de frontera nosotros tenemos que hacer investigación esta otra parte que está subordinada la primera es que realizamos investigación científica y tecnológica de frontera en algunos puntos de la especialidad de telecomunicación con énfasis a los que hemos mencionado anteriormente entonces además de la transmisión de conocimientos intentamos también transmitir la experiencia de cómo hacer ciencia y tecnología de manera rigurosa y de frontera bien cómo nos organizamos para poder hacer la la preparación de los colegas a nivel maestría para poderlos ayudar eficientemente el departamento de ingeniería eléctrica ha organizado los estudios de maestría en cuatrimestres son dos años o sea son seis cuatrimestres los tres primeros cuatrimestres son para fundamentalmente cursos cursos que les dan el conocimiento genérico dentro del área de comunicaciones con cierta profundidad y el segundo año en general lo dedicamos para desarrollar un proyecto de investigación científico tecnológica tendiente a obtener el grado o sea el proyecto de tesis de maestría dependiendo de las circunstancias podemos empezar el proyecto de tesis un cuatrimestre antes o podemos en el segundo año llevar cuando máximo uno o dos cursos pero en general el último año o el segundo año está dedicado fundamentalmente para la tesis e inclusive no obstante que todos los cursos que ustedes recibirán son únicas exclusivamente de telecomunicaciones o aplicadas totalmente telecomunicaciones por ejemplo llevamos el curso de probabilidad y procesos estocásticos pero no cualquier probabilidad o cualquier proceso estocástico sino probabilidad aplicada a los sistemas de telecomunicaciones también podemos tener algunos cursos opcionales estos cursos opcionales tienen dos objetivos centrales uno apoyarlos aún más en la especialidad relacionada con la tesis por decir algo si van a hacer una tesis por comunicaciones via satélite a lo mejor el curso está relacionado con ingeniería de microondas para darle todavía una formación más global y la otra objetivo de esos cursos es poderles transmitir algunos conocimientos algún curso de frontera que se están desarrollando en particular hay cuestiones tecnológicas que se desarrollan de una manera muy acelerada y lo que ahorita es actual dentro de tres años ya no es actual entonces esas cuestiones tecnológicas las necesitamos estar actualizando con una velocidad muy grande lo hacemos y base a estos cursos opcionales no obstante que todos los cursos de la maestría aunque tienen nombres clásicos los estamos actualizando cada año cada dos años todos los profesores que imparten estos cursos son especialistas en su año entonces pueden esperar no solamente pueden esperar tienen el derecho de exigir que cualquiera de nosotros que estamos del otro lado de la carrera seamos especialistas en el área que ustedes van a estar preparándose en ese curso no solamente especialistas sino estar en la frontera del consejo es un derecho que ustedes tienen entonces el último cuatrimestre del primer año normalmente llevamos tres cursos opcionales estos tres cursos opcionales como les comenté hace un rato son para fortalecer el área de su tesis de investigación para darles más herramientas para que lo aborden de manera más eficiente y o para abordar algunos temas calientes tecnológicos algunos ejemplos de los cursos de especialización o de opcionales por ejemplo comunicaciones digitales este es un nombre clásico pero con toda intención ponemos ese nombre clásico es un paraguas que nos permite cobijar muchos cursos que podemos ver protocolos para internet protocolos para hacer más robusto la comunicación ante oscilaciones desvanecimientos o ruidos técnicas más modernas de modulación ya sea adaptables o no adaptables los sistemas como procesar la señal para hacer eficientes los sistemas de comunicaciones coincidos que se adaptan de acuerdo al medio de comunicación muchas áreas podemos ver procesamiento digital de señales avanzadas como procesar las señales para darle una robustez más grande a la comunicación y poder transmitir en un ancho de banda dado el mayor volumen de información cada día se están desarrollando nuevas técnicas o nuevas propuestas porque si hay un limitante en general de los sistemas de comunicaciones y en particular los sistemas de comunicación es su capacidad de llevar información dicho de otra manera su ancho de banda siempre va a haber una lucha por cómo transmitir mayores volúmenes de información en un determinado ancho de banda los que vengan de comunicaciones probablemente vieron que conforme incrementamos el número de bits transmitidos en un ancho de banda lo volvemos más vulnerable al ruido a las oscilaciones interferentes a los desvanecimientos siempre va a requerirse todo un procesamiento de señales de cómo hacer cada vez más robusta esta transmisión que se cometan menor cantidad de errores en un intervalo de tiempo bueno ahora vamos a pasar a las partes no tan amables que es lo que se requiere para que ustedes puedan ingresar a la maestría entonces tenemos dos dos cuestiones uno el primer proceso de acercamiento y después cómo entra el primer proceso de acercamiento es que ustedes sean especialistas en un área como de comunicaciones electrónica u otro afín que tengan un promedio mínimo de ocho es indispensable ese promedio porque todos nosotros o todos ustedes mejor dicho son adultos necesitan recursos para vivir y prácticamente todos los aceptados a la a la maestría en el semestado en particular en la sección de comunicaciones con así les ha otorgado no ha habido hasta la fecha un solo alumno que entre a las al posgrado de comunicaciones que cumpla con los requisitos que exige conocer que cuando menos sea el promedio de ocho que no le hayan dado el semestado no da beca la sección no da becas la que da becas es con acepto pero hasta la fecha no ha habido un solo estudiante que se haya quedado sin becas y cumple los requisitos después nosotros tenemos un 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 mecanismo de ingreso lo hacemos fundamentalmente por el propedéptico nosotros tenemos un un periodo de 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 cursos propedépticos un examen las fechas exactas disculpen que yo no las maneje de memoria para evitar alguna conclusión por favor este si tienen alguna duda de las fechas exactas del propedéptico por favor con la secretaria creo que ella los ha atendido entonces este que documentos tienen que entregar cuando empiezan cuando terminan inclusive ya tenemos el horario los días también tenemos la opción de que sea por exámenes son los exámenes de los propedépticos pero si a mí me si me permiten sugerirles hagan un esfuerzo por asistir al propedéptico así refrescan algunos conocimientos que es la probabilidad de que pasen los exámenes y ustedes recibirán un brochazo de que pueden estar esperando de la sección que pueden recibir me acuerdo para que tengan más elementos de decir bueno esto es lo que ando buscamos porque a fin de cuentas es una inversión de dos años y trabajar de manera intensa porque es la única forma de que en un periodo relativamente corto de tiempo de dos años exista un cambio cualitativo en los conocimientos necesitamos hacer un esfuerzo por parte de ustedes y por parte de nosotros si no hay un trabajo intenso no hay posibilidad de hacer un cambio radical en los conocimientos para entrar al propedéptico hacemos nosotros un pequeño examen un pequeño filtro que hacemos un examen de matemáticas las matemáticas más básicas y de conocimientos generales de tal manera que nos permita a veces filtrar a algunos compañeros que disculpen que los diga de forma muy fuerte como terminaron a veces o simplemente andan pajareando a ver qué hacer tienen todos los derechos por eso son jóvenes pero no necesariamente han decidido hacer la maestría y no presentan o no hacen un pequeño espacio para mostrar sus conocimientos para eso hacemos estos exámenes del INER que son como les comenté conocimientos generales y de matemáticas como les había mencionado al principio los alumnos que destacan que adquieren un promedio en el primer año de nueve o superior tiene el derecho de optar pos el doctorado o sea no haría tesis de maestría sino tesis de doctorado y el doctorado dura cuatro años considerando el primer año de la maestría pero repito eso requiere que el alumno adquiera un promedio mínimo de nueve si hay algún colega aquí que ya tiene la maestría y quiere entrar al doctorado bueno pues este el proceso de ingreso es un poco diferente a los compañeros de maestría para los hay algún compañero que su pretensión es ingresar al doctorado este entonces aquí fundamentalmente es acercarse a la sección ya sea el coordinador académico o conmigo que por ahora soy el jefe de la sección para platicar ver cuáles sus inquietudes encaminarlos con el especialista que sea más compatible con su área y establecer un 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 diálogo para que cuando para que pueda hacer aceptado un estudiante con doctorado para doctorado tiene que cumplir varios requisitos uno que ya tenga la maestría que pase los conocimientos este es un examen de conocimientos generales el RG que se llama en inglés después que muestre conocimientos de inglés mínimos necesarios no recuerdo qué puntaje se requiere pero se me supe y finalmente se requiere que haya un profesor que esté dispuesto a dirigirlos y que haya una especie de bosquejo de trabajo de plan de trabajo y ese bosquejo de plan de trabajo lo hace en conjunto el estudiante con el potencial asesor de tal manera que los compañeros que estén interesados en entrar al doctorado por favor los los invitamos a acercarse al coordinador académico o conmigo o con el profesor con un profesor si ustedes ya tienen identificado un posible colega de la sección que puedan trabajar con ellos o que su área es compatible con nosotros les repito si ustedes no tienen esos conocimientos previos por favor acérquense a nosotros y podemos ayudarles para decirles por dónde y si es el área de investigación si ya tienen un determinado área de interés decirles la cultivamos y tenemos un y quién es el profesor porque hay algunas áreas de telecomunicaciones que no trabajamos por decir algo si alguien estuviese interesado por sistemas de comunicaciones sublimétricos los que estaban entre los ópticos y los de radiocomunicación no los trabajamos podríamos intentar convencerlos a que vean otras opciones o vean otras opciones fuera de del simestrado o inclusive fuera de entonces a los compañeros que que están interesados por el doctorado por favor acérquense coordinador académico o coordinador entonces a los compañeros de de maestría los este las fechas para hacer los la pre selección por favor divíganse con la secretaria de la coordinación académica ella les va a dar toda la información necesaria los documentos que tienen que entregar y las fechas como también ya se ha mencionado todos los candidatos que han sido aceptados van a contar con el apoyo del CIPLINESTAC todos los trámites necesarios para que tramiten una beca ante conocida les repito no ha habido hasta la fecha un solo estudiante ya sea de maestría o de doctorado que cumple las condiciones que exige con la CIPLINESTAC ya sean externos a la sinestral que no les hayan otorgado la beca en particular exige un promedio mínimo de ocho que sean alumnos de tiempo completo nuestro grupo para terminar mi presentación nuestro grupo está formado por nueve investigadores nueve colegas que los van a apoyar en sus estudios podemos contar con el apoyo de los colegas los que estamos de planta los que nos pagan por para apoyarlos son nueve nueve colegas y tenemos por ejemplo el doctor Felipe es el coordinador académico y él es especialista en comunicaciones celulares en particular en el tráfico que hay entre centrales entre sistemas de comunicaciones la doctora Giselle es una especialista en radiocomunicación en particular en propagación y dimensionamiento de sistemas de comunicaciones de radiocomunicación el doctor Raúl García Ruiz es un especialista en sistemas de comunicaciones por computadoras protocolos de internet vos siguiendo el protocolo de internet internet móvil y todo lo asociado a esos hablas sigue el de Berto que soy yo estamos en radiocomunicación todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia propagación antenas amplificadores transmisores receptores es nuestro cambio después sigue el doctor Valeri el doctor Valeri es un especialista en las comunicaciones digitales en particular el procesamiento de señales de como hacer más robusta la comunicación contra la influencia danina del ruido de oscilaciones interferentes desvanecimientos y técnicas de modulación en la mente después el doctor Mauricio Manuel Mauricio él es especialista en cuestiones de prosamientos digitales señales el doctor Domingo él es un especialista en comunicaciones celulares en telefonía fija e inalámbrica después el doctor Aldo está asociado con el estudo de cruzamiento digitales señales y el doctor Oscar está asociado con las comunicaciones entre computadoras entonces estas son las especialidades de una manera muy esquemática que cultivamos en la sección y que pueden esperar de nosotros no sé si tengamos alguna pregunta preguntas si no hay pregunta les vamos a dar un par de minutos mientras empezamos la exposición del otro profesor que les va a platicar sobre su área de investigación